¿Qué onda, mi gente de YouTube? Vamos a reaccionar a la batalla de Klan vs Tétrico. Antes les recuerdo que hago stream todos los días en la plataforma Violeta, que queremos ya ver esos 30 acá y sin más preámbulos. Venía por este tiro, carnal. Todos, tres, dos, uno, tiempo. No me va a ganar con esa boca de barmota. Hoy tu carrera como tu boca se va a ir rota. Escuchan las líneas, hasta parecen de coca. Le quebarrarían las narices a Diego Armando Maradona. No. Son cuatro, pato. Mirá vos. Dice, dice, dice. Dos, uno, tiempo. Estos me subestiman y piensan que yo estoy muerto. La gila dice que estoy muerto. Me levanto a buscar talento. No hay nada, mejor sigo durmiendo. ¿Cómo le cerró el tuje con un poco de puesta en el escenario, un poco de show, sin tanta plavia? Tienes, dos, uno, tiempo. No traes nada y así yo no voy a respetarte. Para esas pendejadas, mejor vuelve a acostarte. Cualquiera de tus vecinos podría ser tu padre en sí. La mano de Dios lo supo para masturbarme. Para esas pendejadas, mejor vuelve a acostarte. Pero esa respuesta a vos va a acostarte. Vas a empezar a respetar a tu padre. La segunda siesta la pegó con tu madre. Es la tierra de donde nacieron los guachiturros. ¿Qué te pasa con los guachiturros? Tírate un paso. Tírate un paso. Tírate un paso. ¿Qué pasó con los guachiturros? Papá, ¿qué varía el guachiturro? El Gil, este tétrico. Con ese nombre, ¿qué me varía el guachiturro, loco? ¿Qué perra molesta? Con mi verga vas a hacer una orquesta. ¿Papá? Me gusta la respuesta. Tiene envidia como el vecino que critica que va a fiestas. Por la verga. Escucha mis renglones. Allá en Argentina no sirven para las compes. El quinto escalón está lleno de maricones. El Beethoven pesa más y solo tiene tres escalones. Deja de hablar de escaleras. Y apenas puedes subir el pie para la vereda. Deja de hablar para escaleras. Que no subiste ni siquiera medio escalón con edad. Uruguayo, esta mierda es la misma faena. Me siento bendito entre malditos. El papa en las favelas. No eres uruguayo. Esta pinche rameda es la misma puta mierda. Más barras en su bandera. Yo no traigo barras. Pero traigo mugre, escupida, nácido, pa' que la barras. Oh. La cara de clan todo imponiendo respeto a argentino. Porque bardeó a Argentina el chabón. Pobre, se metió con Argentina y con los guachiturros. Y con el quinto escalón. Nada que ver, boludo. Lo amo. Lo amo. Tétrico, en vez de meterse con un clan. Se metió con la Argentina entera, boludo. O sea, no odio así. No se puede, pa'. Dejá. ¿Cómo te metés con un país entero, boludo? Ey, no se te ve contento. Todos saben lo que yo represento. Escuchen este momento. Hasta tu amigo te hizo así diciendo, clan, déjalo, está muerto. ¿Qué pillo esclavo, boludo? ¿Qué pillo esclavo, boludo? ¿Qué pillo esclavo, boludo? Bang, 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 comienza el terrorismo. Soy peor que tu sismo. Querías esta batalla. Ahora no desea tanto lo mismo. Pero a mí le está dando un palizón, clan. ¡Clan, perra! Yo sí quería esta batalla. Adelante cuando enfrentas. Aunque te griten todo como una maldita perra, no es porque tengas talento, es porque eres extranjera. ¡Tiempo! Ahora siga un aplauso. Temática atormentada. Tormenta, todos juntos en seis. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Acabás de perder la batalla, pelotudo. Estoy acostumbrado a que giles vendan humo. ¿Lo entendés, pelotudos? Hay tormentas, yo soy un rayo y vos tenés un pararrasos en el culo. ¡Uhú! Llena el culo de Tétrico, joda. Todos los encuentros, a mí me vale verga. Así con tu pollo, te vendo a la enfrenta. Es como el martillo de entor para que te quede la boca fresca. ¿Entendiste, hijo de puta? Esa es una tormenta. Habla de un martillo, pero vos sos como una ramita, así que quedas cepillo. ¡Uf! Todos sabrán que yo nunca me pasé el cepillo, pero hoy el gorila se esrepilla, pepegrillo. ¡Clan, clon! Suena la compano y el clano y se va a disparar. Yo en la tormenta de tu vieja, me fui a colar y de tanto que se mojó parecía tormenta tropical. ¡Uf! ¡Clan, clon! ¿Cómo te da la cara? ¡Clan, clon! ¿Cómo te da la cara? ¡Clan, clon! Todos se la preparan. Chupame la puto y que aguante la marihuana. ¡Oh! ¡Tirás! De la marihuana si allá en las Malvinas seguro que hay pura pata! ¿Tétrico qué es? ¿Es tipo xenófobo con Argentina? ¿Qué le pasa, boludo? Sos del país donde nacieron los guachiturros. Después no sé qué cosa tiró de Argentina. Ahora tiró de lo de las Malvinas. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa al chabón? O sea, va... ¿Usa recursos que pueden pensar que les pueden molestar? Puede ser que molesten, pero es como medio... medio XD, ¿no? Hablas de los barrios. Este pinche rapero quiere un barrio de verdad. Es un rol por la Morelos. Y de verdad piensa que se planta. Yo no le creo nada de lo que canta. Yo lo violo y él le encanta. Que estás hablando así y te quedo mi lechita en la garganta. ¡Oh! 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 Humillaciones, mía. ¡Oh! ¡Habla de la marihuana si se siente Santa Grifa! ¡No aguantarías ni una de mis líneas! ¡Que no voy a aguantar una de las líneas! ¡Y de tantas razas ya me merezco mil insignias! ¡Vos sos como una niña! ¡Hijo de puta! ¡Deganer, repasá tus líneas! ¡Pinche ñero! ¡Hoy te enseño lo que se verdad se hace, culero! ¡Al caballo regalado no se le ve lo dentado pero éste lo regalaron y al putito que le vemos! ¡Ah! ¡Me acababas de ir violado! ¡Me siento como hipnotizado! ¡Estoy recargado! ¡Estoy pasado! ¡De verga! ¡Estás pasado de violado! ¡Estás hasta el pecho frío! ¡Te mando pa' tu iglú! ¡Pura verga! ¡Pura madre! ¡Así se habla suicú! ¡Mucho pinche raptar! ¡Hasta te sientes snoop! ¡Pero te regresa a la Argentina en un pasaje de Viva Aerobús! ¡Un aplauso para esta batalla! ¡Para los dos! Espero que les haya gustado esta batalla No sé si Carlitos este el que compitió contra Klan Carlitos no ha que ver Carlitos es el otro que viene ahora Tétrico perdón No sé si Tétrico el que acaba de ver la batalla que vimos que compitió contra Klan es de México o de por qué somos tan odiados los argentinos en México cuando en realidad no sé de qué va ¿no? porque la verdad la batalla fue un batallón por parte de Klan en todo sentido y Tétrico usó conceptos o referencias más hacia nuestro país hacia Argentina que hacia Klan mismo así que nada bueno espero que les haya gustado esta reacción algo diferente me pueden comentar abajo a qué batalla les gustaría que reaccione así media thunder de calle de lo que ustedes quieran no olviden suscribirse dejar un me gusta un comentario activar esa campanita para saber cuándo hay video nuevo y puede ser que los primeros seis comentarios en el canal tienen un saludo ahí repersonalizado de mi parte papá besitos